Bienvenidos a todos nuevamente a la última jornada de la Feria del Libro, como dijo Cristina Murray. Yo me toca presentar a dos psicólogas que me parece... ¿No? ¿Las dos no son psicólogas? Bueno, sí lo es Nadia, ¿correcto? Vamos a... ¿Cómo estás Elsa? Buenas tardes. No te preocupes que somos todos amigos acá, por lo que estoy viendo todo. Desde Cristina, mi preceptora del colegio, amigos, mis tías, así que no hay problema. Mirá, Sandri sí, es licenciada en psicología, ella es Sandra. Sandra, Sandra sí. Sandra Alto Laguirre. Exacto. Y yo soy licenciada en administración de empresas. Ah, vos en administración de empresas. Las dos fui licenciadas, entonces pensé que las dos de psicología. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Hicieron, presentan hoy el libro El Ser Confinado. No, no es una investigación. Yo diría que es un libro de expresión humana acerca de la pandemia y de los pareceres de 100 testimonios de gente que ha querido plasmarlos en letras y ustedes los han recogido en forma excelente. He ojeado el libro y me parece un testimonio muy humanitario y muy digno de quedar plasmado. Bueno, ojalá que pueda ser luego difundido en papel, ¿no? Como los libros tradicionales. Chicas, no más preámbulos y ustedes presenten el libro. Gracias. Gracias a vos. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, El Ser Confinado es un libro que nace en marzo del 2020, donde para Argentina nace este hecho histórico, ¿no? Digo para Argentina porque todos sabemos que el hermoso COVID nació en Wuhan, en la República Popular China, y de ahí se expandió por todo el mundo. Yo vivo en el campo con mi familia, mis hijas son la quinta generación ahí, y bueno, y en este detenerse el tiempo, empecé a escribir, ¿no? Porque algo estaba segura es que esto era un hecho histórico, ¿no? De que el mundo se haya detenido por el mismo factor. Lo que nos opusimos nunca es que iba a tener semejante dimensión. Y como coach, nosotros lo que decimos es que la realidad está ahí, pero nosotros no accedemos a la realidad, sino que nosotros observamos esa realidad y la vemos de acuerdo a cómo somos, no de acuerdo a cómo esa realidad es. Entonces, evidentemente, dar testimonio de un hecho como COVID, lo mismo podría ser de este celular o de esta computadora, pero digo, un hecho tan trascendente, sentía que mi mirada, por supuesto, era limitada, estaba limitada a mi observador, ¿no? Entonces, bueno, a Sandy la conozco hace más de 20 años, somos amigas, la reconozco profesionalmente como una excelente profesional, y tenía justamente otra disciplina, ¿no? Como para incrementar la mirada sobre esto. Y cuando la convoco a Sandy, en realidad la convoco para intervenir, de algún modo, las historias, pero prontamente se convirtió a los días en nuestro proyecto, porque estuvimos, estamos juntas en esto ya, solamente es una anécdota haber comenzado a escribirlo, porque, en los años me parece, si querés, no sé qué, y bueno, y también nuestra mirada era limitada, entonces, ¿por qué no pensamos en otras personas? Y bueno, ¿cuántas? Y que sean 100. Pero de Argentina es una cultura, ¿no? Y también es limitada, entonces que sean alrededor del mundo. Y bueno, y así empezamos a sumar personas de todas las edades, tenemos desde 9 años, Felicitas Fuente, hasta 80, y bueno, no quiero develar la edad de nuestra amiga Margarita Díaz, de La Dulce, que es la más grande que escribió, y realmente el hecho de poder viajar por el mundo, a escuchar diferentes relatos, es muy enriquecedor para el lector, ¿no? Porque además estamos todo el tiempo interpelándolo con preguntas, entonces el lector va tejiendo su propia historia sobre lo que escucha respecto de las demás historias. Y verdaderamente es un universo muy rico, ¿no? Porque después de que dividimos el libro en solapas, en solapas, por ejemplo, ser niño y ser joven, en solapas ser COVID positivo, en solapas ser lo que hacemos, ser en otros lugares del mundo y demás, dijimos, bueno, pero también podría estar la mirada de otras personas, de otras disciplinas. Y es cuando invitamos, bueno, el doctor Oscar Capalbo, mi amigo, y él desde la filosofía también nos brinda su mirada, y la socióloga Liliana Llamas, y el actor Leandro Taúb, y otras personas de otras religiones, porque también nos, digamos, tenés que ampliar la delimidad, dijimos, ¿por qué no? Que haya también otras personas de otras religiones, y desde la espiritualidad, Cristina Di Martino. Y bueno, así que el libro ofrece, a mi criterio, la posibilidad de ampliar nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo personal, en pos de las diferentes vivencias y de las diferentes personas que con todo su corazón, o sea, nos brindaron su relato de pandemia. Sí, yo estoy mirando, bueno, mi profesora de literatura del secundario, Adriana, bueno, Adriana la tía, Adriana, que participó y escribió su relato, y veo a Cintia Muñoz, también, que nos brindó su relato, divina ella, siempre que la convoco, digo, porque estuvo en otros proyectos conmigo, ¿no? Siempre está presente, y bueno, y el doctor Capalbo, que nos dio su mirada, como dice Nadia. Sí, lo que tiene el libro es algo espectacularmente hermoso, porque, en lo personal, me gusta trabajar con otros, no imagino la posibilidad de un libro, no la imagino, o de otro proyecto sin los otros, eso es lo que me pasa. Siempre que pienso en algo, o sea, esto es una convocatoria de Nadia, pero cuando ella me dice, yo digo, sí, porque yo, a mí me gusta siempre sumar, así que me pareció hermoso que me haya invitado, y bueno, atraviesa una multiplicidad de saberes, de saberes y de miradas, porque los 100 participantes, los que escriben de cada lugar del mundo, tienen su saber y cuentan su verdad, ¿no? Como sujetos que son. Yo, en realidad, escribo desde el psicoanálisis, porque, bueno, soy psicóloga, pero dentro de la psicología hay varias corrientes, son muchas las corrientes, y el psicoanálisis es una técnica. Entonces, bueno, escribo desde ahí, y siempre con Nadia charlamos, ¿no? Con psicología, qué abarca la psicología, bueno, es muy amplia, y creo que nuestro, digamos, aporte desde Nadia, con su mirada desde el coach, ontológico, y también desde su trabajo con gente, ¿no? Y sumar la mirada desde el psicoanálisis, donde nos diferenciamos, y en un momento nos juntamos, y nos volvemos a diferenciar, y en un momento nos juntamos, como dice Nadia, compartimos valores, o sea, yo, uno de los valores es, digamos, ciertos, diría ciertos valores espirituales, por ahí seguimos, ¿no? Porque, bueno, que no se confunda la espiritualidad con la religión, ¿no? Que, digamos, todas las religiones son respetables y todas han aportado su mirada en el libro, pero, bueno, la espiritualidad es otra cosa. Entonces, esos valores los compartimos con Nadia, y también lo de trabajar en equipo. Vuelvo a insistir que ella me haya invitado para mí, o sea, yo le dije, estoy en mi juego. A mi juego me llamaron, porque no sé trabajar, no sé hacer cosas sin un otro, aunque mi trabajo central, digamos, me preguntaban, ¿cómo te digo, escritora o psicóloga? No, yo soy psicóloga, una psicóloga que escribe. Y, bueno, no sé, me quedé con esto de la espiritualidad. Con la espiritualidad, bueno, también compartimos el valor en personas. Sí, esto de ver algo trascendente, ¿no? El libro un poco nos muestra que no somos un sujeto solo, este confinamiento, digamos, que nos permitió auto-observarnos y, como decimos, hay camines hacia adentro. Y un poco Oscar cuando nos invitó con el video en Miradas, diciendo esta conclusión, ¿no? De que, ¿quién soy? Y entonces, lo que es el título, mi auto, mi tarjeta de crédito, digamos, la ropa que tengo, el título que tengo no me califica, es algo que tengo, no es lo que yo soy. Entonces, en ese aspecto nos es importante, porque muchas veces, y más en esta por ahí cultura occidental, tendemos a medirnos por lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos físico y material, y eso es lo más superficial, digamos, con lo que menos nos valoramos. Y entonces creo que esto de compartir la mirada del ser es una mirada compartida de las personas y de algo que nos trasciende y que es mucho más amplio que nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ahí veo a Bucéfalo en el camino, porque digo que es otro de los participantes de allá del sur que nos vas a acompañar, porque hay historias extraordinarias, historias, decimos, ordinarias, pero no por sacarle el mérito. Extraordinarias son aquellas como la historia de Bucéfalo, que estuvieron años buscando el motorhome familiar para hacer ese recorrido que los llevara miles de kilómetros hacia América del Norte, y de repente encontrarse en pandemia en Colombia, ¿no? Varados familiarmente, y estar meses y meses después para volver al país con todo lo que eso implica, eso es una historia extraordinaria, ¿no? Cristina Basterrica, que ahora está en Buenos Aires, pasó con su marido, atravesó la pandemia en el transatlántico, entonces, de repente, estaban en un viaje de su vida y te cierra el camarote, y te empiezan a golpear la puerta solo para pasarte comida, no podés bajar en ningún cuarto, te tratan como a un indigente, eso es una historia extraordinaria, ¿no? Familias enteras, nos reíamos con Sandra el otro día, porque una familia que vive en Marshall y iba a Nueva Zelanda con un viaje familiar, y quedaron en las Islas Fiji, varados durante ocho meses, ¿no? La gente nos decía, ah, pero yo si quisiera varar en el mundo, qué bueno quedarme en las Islas Fiji, sí, pero cuando estás con tu valija de vacaciones, cuando estás sin tu ropa y sin tu casa, y te cierran el hostel y te cierran todo, y te quedás en la calle durante ocho meses, bueno, esas son las historias extraordinarias, pero después tenemos las historias, las nuestras, ¿no? Las historias, yo, bueno, con mi tía que fui intervenida de una cirugía, cuando podía solamente ir con el tío de compañera, ¿no? Y tenía que irse de la ciudad con la valijita y solamente mi tío. Historias de nietos que extrañan a sus abuelos, historias de payasos que no pueden hacer reír, historias de personas que de repente perdieron su trabajo, otras que tuvieron que reconstruirse y que felizmente se acercaron a su pasión porque nunca se habían animado, historias de pequeños, que de repente cuando les dijimos hay que compartir, hay que compartir, hay que compartir, hay que compartir, les dijimos, no podés ir más a la plaza, no podés ir más a la escuela, no le compartas a tu compañerito la golosina, no toques lo que es lejos, es fuerte, ¿no? Y es la historia ordinaria de todo, pero creo que esto de dimensionar que somos protagonistas de una pandemia mundial, cada uno de nosotros nos posiciona en un lugar de, guau, ¿no? Qué aprendizaje, qué aprendizaje, no solamente hoy cuando ya tenemos por ahí tan habitual, es tan habitual, ¿no? El tema del barbijo, el tema del distanciamiento, el tema de... Sino que verdaderamente cuando lo tengamos que hablar en 10 o 15 años creemos que el libro también va a ser un testimonio de lo que pasó en estos dos años, o tres, o bueno, vaya a saber cuánto, ¿no? Así que eso es prácticamente, es básicamente lo que queríamos transmitir con el libro y esperamos que lo pueden, que se puedan enriquecer de algún modo, ¿no? Sí, arrancamos también nosotros contando nuestras historias, ¿no? O sea, cómo la pasamos y cómo nos atravesó esta circunstancia a nosotros, ¿no? A nuestro ser. Y ahí arrancamos. Y después, en el medio, cuando estábamos en el medio del libro, nos agarramos COVID, nos contagiamos, las dos de COVID, y... ¡Uy! Pero está bueno haberse contagiado. Esa es una particularidad. Porque entonces hacemos un stop en el medio y contamos qué nos pasó, bueno, qué nos pasó distinto también, porque nos vivimos diferente. Y bueno, entonces hicimos un stop y contamos nuestra experiencia con el COVID. Y bueno, no era verlo desde la tribuna, ¿no? Decíamos, lo peor es que mis hijas, bueno, yo estoy separada, así que mis hijas van y vienen de una casa a otra, así que vinieron con el bicho al campo, y esos días, por una cuestión extraordinaria, nos juntamos con Sandra y entonces la contagio a ella, o sea, una cosa impensada, ¿no? Porque ni siquiera nos veíamos todo el tiempo. Y bueno, y haber vivido esa experiencia, si bien, gracias a Dios, entre todo lo que hemos vivido, fue una experiencia para contar, porque también, a raíz de COVID, lamentablemente, perdimos a cuatro personas que participaron directamente del libro, entre ellas a Vicente Videgain, nosotros cuando hicimos, digamos, el recorte del libro y que hicimos de algún modo ilustrar cómo se daban los diferentes sectores, ¿no? Desde el turismo, desde la gastronomía, desde, bueno, lo contactamos a Vicente para que él, como representante de lo que era la salud física, específicamente en un gimnasio o en una empresa, y bueno, fue unos meses antes de que él tuviera su primera CV, y la verdad que fue eso muy fuerte, ¿no? Una persona muy querida por, creo, por casi todos los necochenses, muy predispuesto, este, bueno, es muy fuerte, digamos, leer sus últimas escritos, porque él dice, bueno, lo importante es que estamos bien. Hola, estoy hablando por altavoces, ¿se escucha? ¿el micrófono está cerca? A ver, perdón, yo no veo, no sé si ustedes ven una persona que está hablando. Sí, Cristina. Ah, Cristina, ¿cómo está? Bueno, Cristina es la que yo estaba espoileando su historia de pandemia en el Tazatlán. Bueno, así que eso fue muy fuerte, después, bueno, otro amigo, gracias, perdón, perdón que te corte, porque me quedé pensando, Vicente, que cómo, 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 cómo termina la historia que dice que no, que no se detenga la marcha, él termina, digamos, su relato y dice que no se detenga la marcha, y después, bueno, la verdad que fue muy feo lo que pasó y nos quedamos con ese, con eso que dijo, ¿no? que no se detenga la marcha, a mí me hizo como un ruido tremendo esa, esa, esa frase, ¿no? Que no se detenga la marcha. Como, yo, más allá de la, de la, de la, más allá de él, ¿no? Una cosa así lo sentí. Sí, la verdad es que, bueno, un poco el libro también dimensiona, digamos, esto de conectarse con, con la gratitud, ¿no? Porque no importa la edad que tengamos, en qué situación estemos, él era una persona digna de admirar en cuanto a su, a su comportamiento de cuidado físico y personal y sus rutinas de, ¿no? Diarias de, de su alimentación y demás, y por eso también el shock, ¿no? Que uno le produce cuando es una persona como él, que estábamos tan, tan, pero tan lejos de ese enlace en el momento en que él vive, ¿no? Por eso es tan movilizante y por eso decimos como que el libro toca esos, esos opuestos de la vida y la muerte, el amor y la destrucción, ¿no? Todos los palos, digamos, el palo que son las mismas puntas de un palo pero que la vida nos pasa a nosotros y es muy movilizante. Horacio Fuente, un amigo, también, yo cuando lo contacto él me dice, Nadia, estoy muy grande para escribir y no tengo nada importante para decirte, pero sí te puedo recomendar a mi nieta Felicitas porque ella te puede dejar un mensaje hermoso y a tiempo, bueno, Horacio también nos contacta con Margarita Díaz desde La Dulce y con Luis, cubano, amigo de él, que escribe desde Miami y es muy movilizante porque obviamente Felicitas extrañaba a los abuelos pero el abuelo no había parte. Voy probando el audio y el video. Te tenés que mutear, Cris, así no te escuchamos, ¿puede ser? Porque nos repercute a nosotros en el audio, Cris. por favor. Tenés un micrófono, ¿viste? Ahí abajo hay una manito, una cámara, una camarita y a tu izquierda un micrófono. Si vos tocas el micrófono vos te podés mutear hasta que quieras hablar, por supuesto, que ya seguramente les van a dar la palabra a los participantes. Gracias. Sí, en un ratito más. Y como les decía, también es muy movilizante, ¿no? Porque él, amante de la literatura, yo sé que él, digamos, es parte de este libro ahora porque por supuesto hicimos el homenaje ahí mismo, pero bueno, en su momento una persona muy especial con muchas ganas de participar del proyecto y digamos, él no quería escribir pero de algún modo participa y está en sus páginas. Y bueno, después la secretora... Sí, estaba pensando que Etel y Cristina Murra y seguro que las conoce, a Beatriz de la Plaza, las conocía, perdón, a Beatriz de la Plaza y a Beatriz Manchiola claro, ellas participaron del libro. Estás muteada, Estel, no sé si estabas participando con nosotros pero estás muteada. Sí. Ellas escribieron un poema colectivo, ¿verdad, Sam? Claro. Yo conocía a Beatriz Manchiola, a la otra persona que mencionan no, no alcanzó. También escritora, Beatriz de la Plaza, también escritora, pero Beatriz Manchiola, claro, falleció de COVID, la otra Beatriz no, pero ellas escribieron un poema colectivo junto con Ale Fernández y María del Carmen González porque, digamos, yo, como habíamos escrito otros libros de Alejandra Fernández, de libros colectivos, digamos, yo les digo, no querían participar y poner, digamos, un poema suyo, sí, me encanta la idea. Así que participaron las Beatrices y por supuesto también vamos a hacer un homenaje para ellas, ¿no? De las cuatro personas que escribieron y que no están, nos parecía como una forma de agradecerle, digamos, a través de sus familiares. ¿El libro está publicado, chicas? Yo no tengo idea, les pregunto. Bueno, el libro, el libro, nosotros lo editamos mediante autores de Argentina, este es el libro, digamos, que llegó hace unos días, nosotros hicimos la primera tirada de 100 ejemplares, que lo vamos a, a hacer la venta directa en Catena el 11 de septiembre, ya ahora les vamos a contar, pero después vamos a hacer otras publicaciones para que pueda estar en las librerías más referentes de las de Ciudad y además va a estar en formato digital, está en ebook, en Amazon, en Bajalibros, y bueno, hoy me mandaron los enlaces desde la editorial para que podamos publicarlo en todas nuestras redes, entonces, bueno, el que tiene Apple, que baje el Apple Books, que tiene Google, Google Libros, que tiene Android también para que estén todos los dispositivos, así que hoy nos mandaron los enlaces que mañana, a partir de mañana ya los vamos a publicar porque está en formato digital, para que llegue, más que nada lo pensamos porque la verdad que participan personas de todo el mundo y nos parece muy lindo que la verdad que... No, no, está bien, está bien, han sintetizado una experiencia colectiva, claro, yo no, ni idea, no sabía que era todo el mundo pensaba que era cosa de ustedes, nada más, la experiencia de ustedes, supuse que el ser confinado se refería a la pandemia, pero hasta ahí, nada más, eran todas presunciones, lo mío. Qué bueno. Chicas, entonces, no sé si quieren seguir contando lo del libro, me llamó la atención 623 páginas, puede ser que tiene... Carillas, carillas, o sea, son 642 carillas. Ah, carillas. No quiero que se asusten las personas que no son asiduas lectoras, porque son historias muy pequeñas, o sea, las historias, fíjense, que son de una, dos o tres carillas, cada una. Entonces, uno incluso puede abrir el libro y decir, bueno, voy a leer una cuando estoy, no sé, hasta en el baño, digo yo, la gente se ríe, hay personas que llevan el libro al baño, y leer una historia y después dejarla y no tienen una correlación, si bien todas se unen a través de la palabra, uno agarra el índice, digamos, y en el índice puede elegir la solapa que más le interesa, entonces, por ejemplo, ser COVID positivo, tenés abrazos del alma, atesorando momentos, mi amada compañía, Emma, mi superheroína, de control a la carga. Entonces, elegís el título que te parece, por ejemplo, y empezás a leer esa historia, si es que alguien no quiere leer desde el principio, ¿no? obviamente nosotras amamos leer, por eso somos escrituras, y tiene un para qué, porque después de cada uno de los grupos, digamos, de historia, nosotras ahí hacemos una intervención desde nuestra profesión y desde nosotras con las conclusiones y ahí interpelamos al lector y demás. Sí, estaba pensando, Ethel, que esto que decía vos, que las conocías a las chicas, en realidad es un libro donde le dimos total libertad, porque a nosotros nos gusta trabajar con libertad, de escribir lo que quieran, como quieran, o sea, que hay escritores, digamos, de mucha trayectoria, hay gente que tiene dos, tres, cuatro, cinco libros, o uno, hay gente que escribe literatura y hay gente que no es escritora, hay gente que, cualquiera de nosotros que se pone a escribir, y hoy hablaba en la radio, en la radio maestra, de quién es escritor o, viste que está en esa radio, quién es escritor el que escribe o, quién es escritor, este, bueno, y ahí tenemos, digamos, gente que escribe más desde los literarios, hay gente que escribe, que escribió por ahí, se imaginó una ficción y la trajo y la quiso escribir, y hay gente que escribe lo que le pasó, y está bien, o sea, aceptamos lo que sea. Eso es importante, ¿no? Esto que decimos. Aquí es perfecto que así sea, ¿no? Muy bien, no tiene por qué, usted es... Claro. No, no, perfecto. Además sería manipular o transversar, ¿no? Esa palabra, como siempre nos salieron de la democratización de la palabra, y es porque, digamos, de algún modo, si uno interviene cambiando la redacción, ya, el significado profundo de la palabra para cada uno es bien particular y bien personal. Entonces hay personas que dicen, no, pero yo voy a escribir, aunque sea, no, no, corregimos las faltas ortográficas, pero lo que vos dijiste y como lo dijiste es tu historia, es tu tesoro, es tu forma, ¿no? y eso también nos parece que es súper enriquecedor. Está bien, muy bien. En este aspecto, ahí está tu mamá, ahí está mi mamá, mi marido, mi papá, mi socia, ay, qué hermoso, todo acompañándonos. Ay, ahí es. Chicas, les quería pedir algo, porque no nos cuentan sobre los prologuistas del libro, las personas que hicieron los prólogos. Bueno, en esta democratización y consenso que tenemos con Nadia, dijimos, bueno, a ver, pensemos en el prólogo y pensamos primero, le abrimos los grifos, en muchos, y después fueron quedando, bueno, algunos no tenían tiempo para ponerse a escribir, bueno, respetamos todo, la verdad que es así, así que Nadia de su parte le dijo a un master coach y yo convoqué a una psicoanalista, ¿no? Como en esto de, bueno, de compartir las miradas y tener como las dos posiciones, hay más posiciones, pero las dos posiciones que atraviesan el libro serían, ¿no? O sea, la mirada más del coach ontológico, la mirada más del psicoanálisis y por ahí al principio también era como, bueno, de alguien, un psicólogo, claro, yo le decía a Nadia, claro, un psicólogo pero psicoanalista, porque no podía ser cualquiera, bueno, el que entiende la profesión, claro, porque es diferente la mirada, ¿no? Es diferente y así, bueno, ahora nadie habla de Mónico que yo no lo conozco, pero del psicoanálisis está la licenciada Bárbara Abadi, que ella, bueno, su abuelo, Mauricio Abadi, era psicoanalista, su padre, José Abadi, que es psicoanalista, y bueno, y ella, ¿no? que tiene su hermana también, Bárbara, que es, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la hermana, pero es profesora de filosofía, o sea, la otra hija de José, y bueno, y Bárbara, encantada de la vida, sí, re lindo, todo lo que dijo, su reflexión. Y Mónico, bueno, con este tema de la pandemia, entre todas las cosas que se viralizaron y se volvieron virtuales, y este acercamiento, como decimos, a otros países y a otras latitudes, yo hice un diplomado en filosofía, basada en el coaching con Mónico Carvajal, él es conferencista, es master coach, es médico, terapeuta, de Caracas, Venezuela, y me pareció muy interesante su mirada, me pareció, bueno, una persona con mucha trayectoria en lo que es el coaching ontológico, y bueno, y lo convoqué y enseguida me dijo que sí, encantadísimo, él iba a redactar el prólogo, así que, bueno, les enviamos a cada uno como una muestra de historias, les mandamos la introducción del libro y las conclusiones y un poco el resumen de solapas y demás, y bueno, en este intercambio y conexión, la verdad es que, para nosotras es un honor a menos desde nuestra profesión tenerlos a ellos como prologuistas, muy interesantes, y bueno, como le decíamos a cada una de las personas que integran el libro, ¿no? más allá de la profesión, volviendo al principio, y más allá de la trayectoria profesional, creemos que cada una de las personas que escriben por ser personas, simplemente, y ni más ni menos, hacen un aporte maravilloso, y bueno, así que, muy contentas, además, nos pasó algo particular, ¿no? porque cuando uno dice se expande al mundo y el mundo a veces empezamos por lo orgánico, por los contactos y demás, pero de repente decíamos, en Israel no tenemos a nadie, entonces, con esto de la virtualidad, Israel, ta, 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 y no hubo, somos honestas, no hubo ninguna historia para que descartamos por algo, lo único que hicimos fue hablar, me acuerdo, con un chico de Hungría, porque él era relator en los medios, trabajaba para periodista, y tuvimos que decirle, mira, te vamos a sacar este párrafo, porque estaba hablando de política, y no nos queríamos bajo ningún punto de vista meter ni en la política nacional, menos en la internacional, y fue lo único que le tuvimos que pedir que por favor extrajera, porque después dimos con personas, por eso yo soy, si bien soy una idealista y esto, ahora lo vamos a convertir, con las diferencias y hermosas que nos complementamos con mi amiga Sandra, dar con personas tan sanas, con esa predisposición y con esa apertura a colaborar en un proyecto colectivo, es que el mundo está más del lado del bien que del mal, ¿no? Y en esto de querer que nos despartemos hacia lo que es importante en el proceso, digamos, valoramos un montón las personas que nos nutrien, y además esta relación en decir, Nadia, ya estamos en casa, ¿no? Gente, gente que uno no conoce, gente que jamás vio en su vida y de repente uno es parte de su historia y ahora es parte de nuestro libro y habían estado parados en un lugar y estar en ese contacto de decir, ya estamos en casa, ya estamos bien, y que te sigan contando y seguir interconectados con estos hilos invisibles. Sí, o te mandan fotos o te cuentan algo y en realidad no los conocemos, digamos, los conocemos algunos de las redes, de las redes, de Instagram, y bueno, nos cuentan su vida, nos mandan fotos. Así que eso es maravilloso, ¿no? Digo, para desmitificar esto de que las redes, bueno, depende como en todas las cosas, ¿no? Como en todas las cosas de la vida, depende con quién des y cómo, y cómo, y bueno, acá Cris, más que rica, como les decía, que ella vivió su experiencia en el transatlántico, es la tía de mi socia, de Pili, que está ahí, y yo no la conozco y la verdad que por una cuestión no mínima, muy grande en su vida que tiene la confirmación de su nietito, no va a estar acá en la presentación del libro, pero estuvo casi a punto de venir y vos me decís, ¿la conocés? Y no, la verdad que la contacté porque Pili me la recomendó y un lazo, un lazo que no es explicable, ¿no? Siempre decimos la experiencia por ahí supera la explicación y a veces no se puede poner con palabras lo vivido. Yo creo que cuando uno tiene buenas intenciones, o sea, la intención es genuina y sale del corazón, no puede fallar porque no hemos tenido a nadie que nos haya dicho, no sé, no, o sea, algo negativo, digamos, yo creo que por eso, si sale del corazón y vamos como tejiendo, ¿no? Esos nuditos de uno que un otro y el otro y el otro y el otro que lleva a lugares insólitos y eso creo que es lo mejor, ¿no? La potencia que tenemos cuando nos juntamos, eso es algo que, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Somos potentes cuando nos juntamos, ¿no? No hay otra, no hay otra cosa. Eso sí, es así. ¿No se tienen alguna pregunta? Está la señora, la señora Basterrica está en esta charla, Está en la charla y está en el libro, claro, Cristina es Basterrica y bueno, la historia de ella, como digo, es de las historias extraordinarias, ¿no? que sucedieron, no sé si querés contar algo de tu experiencia, Cris, cuando, con el relato. Sí, de que escribieron están Adriana, Tudia, Cristina, Cintia, Cintia Mónio, Oscar, y Oscar, y José Falo, hay varias historias acá, sería bueno también que pudieran compartirlo, ¿no? De tu mirada, no sé qué opinan, no sé cómo es este espacio, la verdad es que es mi primera presentación virtual en la Feria del Libro, así que no sé cómo podemos hablar lo único, pueden, pueden, por supuesto, lo único le pedimos a los que no van a hablar que se muten, porque hay mucho eco si no en la conversación. ¿Puede ser? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, sí se escucha Pablo. No sé quién quiere empezar. Disculpe, yo nada más me comunico porque estoy por perder la batería y voy a tener que ausiliar así que no quiero respetar esto. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. No, yo la única, lo único comentario que hago y me retiro es que fue muy cómico cuando te contactó Diego, Nadia, lo primero que me dijo es que ustedes iban a escribir. entonces, justo porque te llamaste un torneo nos llevó un torneo. Se te corta un poquito Pablo, sé que estás en el campo allá en el sur, se te corta un cachito. Se escucha entrecortado. Fue cómico el comentario. Saludos a todos, no se hagan problema. Saludos. Gracias. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, gocé para en el camino, la verdad que su historia es extraordinaria, él con sus chiquitos se subió a este vehículo que describe muy bien porque además tuvieron mucho tiempo para conseguirlo y salieron, la idea de ellos era llegar a Norteamérica y cuando llegan a Colombia comienza esta pandemia mundial y los países sin reglamentación, nadie sabía cómo tratarlos, pero además lo importante para mí y lo que yo rescato con mi valor en personas del texto es que las personas otros motorhomes que había por el mundo habían ido por 15 o por 20 días máximo, entonces empiezan a romper motores, empiezan a sufrir averidas, empiezan a quedarse sin recursos y se empieza a armar como una comunidad, ellos vinieron bajando en caravana, eran más de 30 vehículos, en una comunidad entre motos, autos, camionetas y empezaban a subir, digamos, bueno, se te rompe a vos la camioneta, la tenemos que dejar acá, bueno, a ver cómo nos distribuimos a los tripulantes para seguir, ¿no? Y es extraordinario porque, o sea, hablan de lugares donde tenían condiciones bajo cero o la policía que los paraba y los trataban como indigentes y otros que los cobijaban y los dejaban y hacían vaquitas y por ahí trabajaban de algo para seguir caminando y creciendo y avanzando y es hermosa la historia, la verdad, porque habla de esta comunidad, volvemos a lo mismo, ¿no? esto de hacer con otros, uno no se imaginaba lo que es pasar una pandemia dentro de un auto con familias porque ellos iban con sus hijitos, ¿no? Y la verdad es que este sentido de solidaridad y de pertenencia es hermoso, es hermoso. Sí, ahí, no sé, Cintia, si vos querés decir algo que te veo, si querés o no, no sé, me atenta. Cintia, si nos quiere contar algo, Cintia, de su experiencia. Bien, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy una chica trans y bueno, cuando me invitan acepté, es, bueno, la verdad que la pandemia ha dejado secuelas en toda la gente y diferentes experiencias y diferente, creo que ha sido muy triste, ya sea para la gente que no ha estado, qué sé yo, cerca de sus familias y también de las, lo que trajo todo esto y el aprendizaje que nos deja también porque como personas, como seres, así que, nada, quiero agradecer por la invitación al libro, no soy muy buena para hablar, pero, este, ahí escribí también, participé de mi historia, de que he llegado, de recién llegada de mi familia, casi me quedo afuera porque soy de Chile, entonces, llegué y empezó la pandemia y nunca pensé visitar a un psicólogo, cosa, cosa que lo estoy haciendo, estoy con psiquiatra, medicada por esto de la pandemia porque me agarró bastante fuerte, creo que no estábamos preparados los seres para vivir esto, es muy fuerte, algunas personas nos tocó bastante difícil pasarla y otras, bueno, de otra manera, a mí me tocó trabajar toda la pandemia, fui como una trabajadora esencial porque trabajo en desarrollo social, entonces, estaba siempre repartiendo y asistiendo a los centros de salud y a la gente con COVID, así que lo viví bastante cerca pero nunca tuve COVID, es decir, no sé si seré asintomática porque todavía no, estuve muy cerca de gente y amistades que sí la pasaron muy mal, así que bueno, la experiencia de escribir, bueno, fue fabulosa porque es como también sacar lo que uno está sintiendo y está padeciendo desde adentro y relatarlo en un libro me pareció maravilloso de lo que pude escribir, ¿no? porque en realidad es largo y nos toca pasar cosas que por ahí son muy difíciles de relatar, yo soy una persona que vive sola entonces me tocó tener ataques de pánico cosa que nunca en mi vida había tenido un ataque de pánico, soy súper sana pero bueno son y bueno y también lamentar tanta pérdida de tantas personas amistades que se fueron y que no se puede creer pero bueno hay que nada hay que seguir yendo al psicólogo que a mí me salvó la vida así que Sandra por Dios me sacó el sombrero con los psicólogos y los psiquiatras pues yo digo que una pastillita me salvó la vida así que bueno acá estamos agradecida de verdad y bueno gracias Sandra querida por la convocatoria a todos ustedes que están ahí el esfuerzo de lo que tiene y lo que lleva escribir un libro así que estoy esperando que esté para comprarlo para leerlo y para leer todas las historias que están escritas en ese libro un beso grande y saludos para todos gracias gracias a vos por estar siempre que importante ¿no? esto que dice Cintia nos pasó con un montón de personas que escribían y nos decían guau me hizo bien como contar ¿no? como expresar como poder digamos compartir este sentir o este transcurrir durante esta época nos sucedió con varias personas ¿no? esto de sentir como que el mismo relato les hacía bien ¿no? lo que es la parte de compartir la experiencia es así así que Oscar querido algunas palabras de esa sabiduría ¿alguien más nos quiere aportar su testimonio en este valioso libro? Cris también sí Cris te hice mutear y ahora te tengo que hacer desmutear Cris ¿viste que tocaste el micrófono al lado de la camarita? volvelo a tocar ahora otra vez así te desmuteás está muteada está la manito al lado hay una cámara y después al lado tenés un botón que dice activar micrófono en tu caso a tu izquierda digamos el botón de más a la izquierda que tenés no sé en qué dispositivo estás oh no te escuchas estás muteada estás muteada el administrador puede desmutearla ah Elsa ¿vos es la administradora? no a ver Cristian si puede desmutearla a la señora a Cristina bueno entre en realidad el micrófono está entre la manito y la cámara si está en un celular ah perdón yo lo estoy diciendo ah yo lo estoy diciendo mal entonces el icono el iconiquito de en medio es justo si no mientras buscar bueno Oscar querés querés llenar hasta que hasta que Cris resuelva su problema te invitamos mi mamá quedó ahí hola hola ¿me escuchan? sí perfecto bueno yo como dijo Cintia a mí me pasaría lo mismo yo tampoco sé hablar ni menos escribir pero si tenemos que decir algo yo recogería cuatro palabritas muy interesantes que dijeron Nadia y Sandra que hablaron de la espiritualidad lo trascendente de historias ordinarias e historias extraordinarias a mí me gustaría decir que desde mi punto de vista lo ordinario si uno lo vive como extraordinario pasa a ser algo espiritual y trascendente y viceversa las cosas que son historias extraordinarias generalmente tienen la sencillez y la pureza de lo que podríamos decir ordinario así que creo que esa es una una síntesis que a mí me gustaría hacer de lo que dijeron este Nadia y Sandra porque creo que es un buen secreto para la vida creo que si uno trata de vivir de esa manera puede hacer todo maravilloso aún en la pandemia así que bueno espero que con esto haya este cubierto el bache gracias Oscar después yo una sola cosa más me alegra mucho haber visto a María Cristina con quien compartimos este algunos momentos en el Colegio de Hermanas y a Ethel por quien tengo un extraordinario recuerdo gracias a María por haberme dejado participar en esto por favor gracias Oscar vamos Oscar como les decía amplía la mirada Oscar en la última solapa que se llama miradas así que bueno cuando lo puedan leer al libro ahí hay más más de los pensamientos y de la profundidad de Oscar gracias Oscar a Cristina no la pudimos Pilu llamala llamamela por teléfono así la guías con el micrófono el problema se debe haber conectado no debe estar poniendo conexión debe estar por el teléfono y les falta poner conexión conectar por red o wifi es solamente eso vos ya podés escuchar perfecto pero no podés activar el micrófono por un tema de configuración que está faltando tocar algo ahí intento comunicarme con ella gracias Pilu no sé si el administrador no lo sé también le estoy tratando de avisar por mensaje directo de whatsapp pero si no escribí en el chat y lo leemos bien bien ah también bueno ya que estoy la tengo a mi tía Adriana que participó en el libro con su historia personal Adri ¿querés contarles un poquito? estás muteada también o algún mensaje algo tenemos a los participantes si la verdad es que la historia son hermosas no es una pena lo que pasa es que Cristina se tiene que es la historia más larga creo se la tiene que escribir en el chat que estamos complicados porque es una de las más largas esta es la del la del trasatlántico si aparte ella iba relatando Cristina iba relatando como por día ¿no? si por día muy hermoso muy lindo si bien diarios diarios de una pandemia los pusimos en ser espirituales porque yo le contaba a ella doble encierro que si bien hubiese estado el tema en la solapa ser en otros lugares del mundo o ser COVID positiva pero en realidad no fue pero pero casi pero casi o podía haber estado en ser en ser por su viaje terminamos poniéndolo en la parte espiritual porque Cristina muy aferrada a su fe ¿no? una persona con mucha convicción y a pesar de la vivencia verdaderamente siempre la acompañó esa espiritualidad así que decidimos ponerla en ese en esa en esa solapa digamos ¿está la tía? ¿está la tía? sí sí estoy la tía a todos bueno realmente lo que lo que me sucedió es decir yo no lo consideré tan importante ahora me pongo a analizar y a pensar que fue importante pero en ese momento cuando me sucedió a mí el tema de tener en un principio suspender la cirugía de columna en la plata me la suspendió el médico tres días antes porque fue esto de la pandemia y yo lloraba porque decían no me pueden operar yo no puedo creer yo no podía caminar se me dormían las piernas bueno y en su momento yo no lo consideré que fue tan tan importante el tema ahora que después de pasar todo me pongo a analizar claramente digo pucha qué importante fue que uno en ese momento quiere solucionar el tema y cuando a mí el médico me volvió a llamar que fue me la suspendió el 15 15 19 de marzo me operaba en el 27 de marzo me la suspendió la cirugía me llamó los primeros sí el 10 de abril más o menos 9 de abril y me dijo Adri si querés te opero ahora o no sé cuándo te voy a operar yo le pedí un grito le digo sí sí quiero y me dice no charlalo con tu esposo yo quiero mirá que la situación está muy delicada yo quiero le dije bueno y gracias a Dios que pude ir porque después se suspendieron todas las cirugías pero viví una cosa muy loca dentro del quirófano dentro de la clínica dentro de mi familia de mi grupo familiar mis hijos y los varones mis dos varones no querían saber nada mi hija sí me apoyó en todo momento tenían mucho miedo ellos y mi marido que sí mi marido que siempre me acompañó y él es como que estaba contento por mi alegría y bueno y gracias a Dios pude hacerlo bueno salió todo perfecto pero bueno fue muy loco muy loco realmente lo que viví cuando nadie nadie querida mi sobría querida me dice tía yo quiero que este no le digo lo mío no es importante sí tía vos no te das cuenta pero es importante y bueno yo lo que hice fue esto de la pandemia fue terrible teníamos un centro de yoga lo tuvimos que cerrar después de tantos años y cosas que cambiaron todo no volvimos a hacer los de antes pienso yo ojo es mi pensamiento fue un cambio muy grande para todos ahora en este momento extraño las reuniones las reuniones con mis hermanos el poder estar el poder qué sé yo cosas que se han pasado y bueno lo que vivimos lo vivió todo el mundo y creo que uno cada uno tuvo unas herramientas diferentes para encarar esta situación yo no sé si fue la fortaleza de lo que me pasó a mí que yo tenía las ganas y que prevaleció ante el miedo el miedo a los cuidados porque hubo muchas cosas que hacer ayer la plata el que fue muy loco todo pero bueno gracias a Dios salió todo bien y bueno fue aportar mi granito de arena y estoy estoy deseosa de tener el libro de poder leer todas las historias porque a medida que nadie por ahí me va diciendo yo cada vez me quiero saber más es muy fuerte cada historia cada historia de cada persona de cada ser es muy fuerte es lo que adentro cada uno ha expresado ¿sí? es como que nuestro ser habla y nuestro ser habló y en cada pequeña o gran historia porque para cada uno es importante y bueno yo en un principio no pensé que era tan importante porque yo era una cosa que ya lo quería hacer y bueno no pensé la dimensión de todo esto y bueno y gracias a Dios que los profesionales el profesional que me atendió en La Plata el neurocirujano es bueno para mí fue un amigo más que un un profesional así que bueno nada más eso y agradecerle a las chicas y felicitarlas felicitarlas de corazón las quiero un montonazo gracias gracias bueno la historia de Cris la van a tener que leer en el libro porque Cris no puede desbutear el micrófono bueno esas son las cosas que decimos de lo bueno y de lo complejo de la tecnología ¿no? porque bueno muchas veces nos acerca y otras veces nos imposibilita de alguna manera chicas ustedes pudieron escribir el libro porque estamos todos conectados a nivel global ¿no? sin duda claro eso es lo que traíamos al principio ¿no? esta posibilidad de acceder a otros lugares del mundo de esta manera sí ¿cómo se nos iba a ocurrir encontrar a alguien que viva en India? no había otra posibilidad a menos que tengamos una amiga en India claro o como dijo nadie en Israel o en China o Japón no sé después nos damos el lujo de decir bueno pero en Rusia tendríamos que tener ahí ya era elegir y bueno la verdad es maravilloso ¿no? sí pero con esta inmediatez la que hay ahora actualmente con los medios digitales seguramente con otros medios analógicos por correspondencia o por teléfono no se podría haber hecho y no hay cual ¿por qué no me cuentan lo de Catena próximamente? bueno los invitamos en Catena el 11 de septiembre se van a acordar porque es el día antes de las votaciones y porque es el día del maestro 11 de septiembre que es sábado o sea no mañana sino el próximo sábado de 18 a 20 20 y piquitos vamos a estar haciendo la presentación física del libro y la verdad es que bueno acá queremos aprovechar porque no solamente va a estar el libro a la venta sino que va a estar Liz Lund que Liz hizo todos los dibujitos o sea el de la tapa es una artista local dibujó la tapa dibujó la contratapa y todas las solapas interiores a ver si engancho una por acá tienen un dibujo de ella ella va a estar haciendo la exposición de los cuadros después van a estar Demián Paludi el tenor y José Luis Rodríguez ahí está cada una de las solapas son parecidas a esta un dibujito de Liz así que bueno ella también participa con una historia extraordinaria que conmueve el corazón cuando uno lee el libro ahora vuelvo con Katina pero cuando uno lee el libro de repente estás llorando porque estás muy conmovido y de repente estás riéndote así que es así la montaña rusa de emociones como la vida digo yo bueno va a estar como decía Demián Paludi y José Luis Rodríguez delitándonos con su música ellos van a cantar cuatro canciones después va a estar también Selene Quete y Patricia Loe ellas desde el teatro digamos van a hacer una representación teatral no sé si conocen Katina pero es maravilloso tiene un escenario muy hermoso el sonido es hermoso estamos ahí al aire libre en la ribera así que los invitamos a todos porque bueno cultura y sabores también está ahí para que se puedan tomar un cafecito comer una reca torta les agradecemos a Marquitos y a Vivi que nos ceden ese espacio tan hermoso también vamos a hacer después como cierre una actividad con una trapa sueños porque cada uno de los que vayan van a poder escribir así que vayan pensando que van a escribir la pregunta ¿cuál es tu deseo para el mundo? ¿cuál es tu sueño para el mundo? y bueno después vamos a leer esos papelitos y los vamos a pegar a una trapa sueño gigante para hacer como un cierre y además vamos a hacer el homenaje bueno con la entrega de un presente a los familiares de las cuatro personas que estuvimos conversando de Vicente de Horacio y de las Beatrices así que bueno permiso tengo un audio de Cristina que vamos a tratar de hacer que la tecnología si no nos acompañó vamos a tratar de hacer esto a ver si funciona a todos les comento que los escucho perfectamente y los leo no sé por qué no me pueden escuchar a mí estoy feliz de verlas de conocerlas de que compartamos esta compleja experiencia que cada uno le tocó vivir a su manera yo lo viví como dijeron con muchísima fe y muchísimas ganas y eso me ayuda hoy empecé mi primer clase de yoga así que estoy realmente muy feliz y además soy muy lectora así que estoy pasando la pandemia de la mejor manera posible bueno ahí se escuchó con un poco no sé si se escuchó bien sí, sí pero alcanzamos a escuchar había como otra voz ahí de un fondo pero alcanzamos a escuchar era de ustedes era de ustedes mismas que hablaban mientras ella grababa el audio pero bueno ahí quería participar ella quería participar así que ahí está ahí pudo por lo menos bueno además era su videíto otra cosa que vamos a tener ahí me acordé gracias vamos a tener vamos a pasar en la pantalla gigante que tiene el escenario de Catena detrás videos y fotos de todos los protagonistas porque muchos nos mandaron su video y algunas de las fotos de los lugares diferentes lugares del mundo así que va a estar continuamente pasando también para que tenga una cara ¿no? esa persona a nosotros era re re importante eso fue re importante porque claro los habíamos llamado por teléfono o hablado por Instagram o por WhatsApp o por Facebook y demás y de repente les pedíamos que nos mandaran o un video o una foto y bueno ya les poníamos cara a esa historia ¿no? porque muchas veces uno cuando lee un libro no tiene la oportunidad digamos de de matchear sino que yo por lo menos que soy visual invento una cara o invento un rostro para eso y bueno y tan la mayoría vamos a estar compartiendo este lo vamos a estar compartiendo por pantalla así que bueno también es algo que va a estar en Catena y bueno creemos que va a ser un lindo momento para compartir ahí Vicky ¿no? está escribiendo pero no veo el chat Vicky Duranti mi compañera y amiga del secundario a ver qué dice felicidades por haber dado ese espacio de escucha y expresión individual y tan personal en medio de todo lo que lo trasciende a la vez felicidades y felicitaciones por este trabajo y experiencias compartidas ah Vicky sí hola Vicky claro hola Sandrita ahí te leímos ahí te leímos lo escribí para no interferir tanto estoy con unos problemas de internet por ahora pero las estaba escuchando y no sé si me recuerda Oscar pero también lo escuché con mucha atención siempre esa esa palabra precisamente trascendente ¿no? eso de encontrar lo extraordinario en lo ordinario y y viceversa esas posibilidades y bueno personalmente Sandra felicitarte porque te conozco desde hace muchos años pero registro más que nada todos los esfuerzos siempre contra viento y marea por por sacar proyectos que tienen que ver con esto que trataba de escribir ¿no? con con lo colectivo pero sin olvidar que que lo colectivo es un individuo junto a otro junto a otro cada uno con su propia historia con sus propios problemas que necesita del otro y del conjunto pero respetándose y respetando las individualidades muchísimas gracias gracias por tu trabajo a veces tan tan escondido y que bueno se trata de resumir en una hora una hora y media junto a todos los demás de una presentación pero que uno sabe que trae mucho detrás gracias gracias Vicky hermosa Vicky bueno no sé si hay preguntas que quieran hacerle desde el público la gente que está participando si quiere hacer alguna pregunta alguna acotación con respecto a lo que las chicas han planteado fue una hermosísima exposición la verdad que este año me ha tocado presentar exalumnas en la feria no presenté exactamente a nadie la presentó Elsa pero bueno estoy participando de su charla con muchísimo orgullo y bueno cuando uno los tiene chiquitos sentados en la escuela con el uniforme de la escuela imagina grandes futuros pero por ahí no los caminos que van a lograr así que felicitaciones Nadia por este trabajo gracias gracias también felicitaciones Sandra y cómo han transformado algo que fue negativo que a tanta gente le dejó secuelas negativas en algo bello como que la belleza la podemos encontrar en todos lados ahí escribió dentro de lo peor como una pandemia ¿no? ahí escribió algo Ete y me preguntan la licenciada Abadi que hablamos al principio ¿dónde después puede ver porque está ocupada ¿dónde puede ver la presentación? ¿va a estar esto en YouTube? esto va a estar en una semana lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube porque está siendo grabada esta charla ok le aviso María Cristina cuando hablaste cuando empezaste a hablar y te vi yo digo desde Moctezuma año 1996 no 1992 y digo qué lindo ¿no? porque nada encontrarse con personas que fueron parte de la vida de uno es muy enriquecedor la verdad y un poco el mensaje del libro es justamente esperanzador ¿no? más allá de esta dificultad o de este tema como volviendo al inicio que cada uno lo ve en este diferente lugar pero el mensaje global es busquemos la manera de darle un significado de encontrar un para qué a este hecho histórico yo creo que a los que estamos aún vivos nos permite conectarnos con la gratitud con la revalorización de estos detalles que habíamos perdido ¿no? este compartir de que hablaban esta cercanía con un amigo este abrazo recuerdo ahora que digo abrazo que acá está mi mamá cuando tuvimos COVID nosotros vivimos en el campo casi en una pequeña comunidad con las casas separadas por unos metros ellas bueno la casa era la casa del fin de semana pero se transformó en el hogar permanente con esta pandemia y bueno y mi nieta estaba obviamente con COVID y gracias a Dios no sabemos cómo todavía no contagiamos a la abuela que está ahí porque Amanda tomó con ella en su brazo bueno compartimos compartió un almuerzo con mi hermano mi mamá y demás y bueno yo tengo una puerta ventana muy grande que da al potrero ¿no? entonces Amanda que tiene 6 años no se quería perder el abrazo de la abuela a través del vidrio entonces ella esperaba que la abuela me emociona porque por eso digo los pequeños detalles ¿no? mamá aparecía detrás del vidrio y juntas abrían los brazos a la par ¿no? y se abrazaban tres veces detrás del vidrio y y es un nieto con un abuelo ¿no? que algo tan tan sencillo ¿no? tan mínimo se haya transformado después en una experiencia para revalorizar de ese modo bueno eso como tantas otras cosas así que creo que el libro para quienes podemos rescatar como vuelvo como repito la gratitud por estas pequeñas pequeñas cosas ¿no? de la vida el estar y sentirse más sentirnos más libres y poder compartir una comida un café y poder decirle que amamos a las personas que están tan cerquitas y que están ahí así que bueno eso quería compartirlo no sé si se leyó les dice muy buena idea eso de recopilar experiencias tengo deseos de leer el libro Nadia espero la charla alguna vez besos a tus niñas cómo no te esperamos esperamos el sábado así te doy un abrazo con barbijo y con alcohol y con alcohol en gel y alcohol en sprax y bueno sí yo me quedé pensando también en Vicky y esto que dice de los trabajos colectivos ¿no? esto es lo que tiene porque hay varias cosas o sea no siempre hablamos con Nadia que no no todas las personas y vos como ves ahora me aportás tu mirada pueden trabajar en grupo cuando somos tantos bueno yo hablo de mi experiencia de trabajar en equipo porque digamos cada uno tenemos nuestras cosas nuestros conflictos internos tiene que haber mucho diálogo consenso y digamos y los cebos hay que dejarnos a un lado porque eso puede llevarnos a conflictos y también los prejuicios ¿no? por eso a mí me gusta trabajar con libertad y si hay que decir algo lo que sea traerlo plasmarlo decirlo y ver que que podemos sacar bueno de ahí este y eso me parece fundamental ¿no? si no no hay posibilidad de lograr ningún buen producto ¿no? por eso es tan importante el complemento ¿no? porque muchas veces nos reíamos con Sandri porque bueno yo soy idealista entonces soy más volada de que todo es bueno y todo es bien y todo esto y Sandri es más tierna y más concreta y más realista entonces pero en vez de decir en vez de sentirlo como una amenaza decía ella me decía bueno yo te doy el cachetazo de lo real me decía Sandri pero en realidad empezamos a complementarnos para poder ampliar la mirada o sea por eso decimos no es posible solo porque justamente bueno nosotros en nuestro trabajo lo vemos ¿no? cuando formamos un equipo de trabajo tiene que estar el agua tiene que estar la tierra tiene que estar el aire y tiene que estar el fuego para ser completos y no lo podemos lograr solo porque tenemos nuestras sombras tenemos nuestro nuestro el talento natural está en un lugar y no podemos es de esta cimera logramos en conjunto es real y es necesaria pero bueno por eso a veces hace falta de estas competencias ¿no? de como dice Sandri creo que la palabra fundamental poder bueno la palabra generativa ¿no? el lenguaje generativo y crea nuestro mundo y tanto lo que decimos como lo que callamos construye o destruye por eso bueno para nosotros fue una experiencia hermosa porque en este año y medio más allá de ser amiga todo fue fluido y conversado y puesto sobre la mesa bueno con una psicóloga y un coach si nos va mal tendríamos que replantearnos nuestra profesión pero bueno más allá de eso digo que pasa ¿no? que no tiene que ver con la profesión que tiene que ver con la persona así que bueno invitarlos a esto ¿no? a la conversación al diálogo conversar es danzar con uno con el otro y a construir bueno ahí está papá también que grande hola papá qué bonito bueno todos toda gente linda acá lo mismo pasó con el libro y Cris levanta la mano amor aparece ahí está marido están tímidos ellos ahí está papá bueno que ya lo van a conocer mediante el libro al menos en algunas palabras intentamos ¿no? también hablar de nuestro pequeño entorno que es tan importante para para nosotras así que gracias por estar ahí siempre bancando este proyecto y los tiempos y todo el esfuerzo que implica lograr este resultado así que sin ellos no hubiese sido posible así que gracias bueno para ir cerrando quería pedir si querés y si no como vos quieras que contaras para finalizar la anécdota de tu luna de miel que hubo que ser suspendida y ya nos despedimos porque tenemos otra charla en pocos minutos como no Elsa bueno nosotros nos casamos el 14 de febrero del 2020 hicimos una fiesta hermosa en casa en el campo de 100 personas que ahí el libro cuento hoy sería una fiesta clandestina ¿no? y esa semana lo vi en el noticiero que estaba la policía iba a desbaratar esa fiesta bueno nosotros compartimos gracias a Dios totalmente insólito de que esto iba a suceder y nos íbamos a ir de luna de miel al sur por la ruta 40 íbamos a ir hasta el calafate y bueno y Federico Chamux que es un guía de turismo del parque nacional que ahora está en Alemania y que también contó su historia de pandemia nos dijo mira Nadia yo te mando nos mandó las fotos y todo y nos dijo mira la verdad es que el parque está cerrado o sea si quieren venir lo van a poder ver desde afuera entonces decidimos cancelar la luna de miel de hecho ahora el 25 de septiembre vamos a hacer ese viaje pero con nuestras hijas con mi suegra la luna de miel se transformó vamos a llegar si vos quieres al calafate en un viaje familiar maravilloso pero bueno fue suspendida hasta previo aviso así que bueno esas son las cosas que también pasaron ¿no? la gente que se casó como nosotros nosotros que se separaron porque ya no querían vivir más juntos 24-7 y bueno historias de pandemia de amor de desamor pero bueno el viaje lo vamos a lograr después de un año y medio pero familiar va a ser hay que rescatar eso ¿no? siempre el vaso medio lleno siempre lo positivo siempre se está llenando exacto siempre se está llenando el vaso así es así es Elsa bueno chicas muchas gracias un placer y gracias a todos y los esperamos con la próxima charla de Romina Mendizábal como no las 16-30 gracias no olviden visitar las redes para las librerías virtuales gracias gracias Elsa nos vemos a todos el 11 nos vemos el 11 Pacu y Adri gracias